Vamos a ver tres muestras, les tengo ahorita aquí, en el último programa, el programa número 30 de hoy, lunes 18 de diciembre de este año 2023. Último programa de este año 2023. Les traje tres muestras hermosas, espectaculares. La primera se las muestro en video. Se trata de la recuperación completa, extraordinaria de la Galería de Arte Nacional de Venezuela. Vamos a ver el video. Adelante. ¡Gracias! Hemos decidido celebrar este nuevo momento de la Galería de Arte Nacional sacando nuestros tesoros, nuestras más hermosas obras, tanto de la pintura como de la escultura, que reúnen esta muestra a los grandes del arte venezolano. Invito a todas y a todos a venir aquí a los espacios de la Galería de Arte Nacional, cerquita, bajándose en la estación del metro de Bellas Artes, caminando unos metros y entrando en este hermoso espacio que ahora, en las mejores condiciones, puede recibir la visita de las familias venezolanas para el encuentro con estos grandes artistas de distintas etapas del arte venezolano, que además nos encuentran con una parte de nuestro patrimonio cultural. El trabajo que venimos haciendo en estos espacios tiene un poco que ver con el mantenimiento correctivo y la recuperación de las instalaciones para garantizar la funcionabilidad de los espacios y la protección de las piezas de arte que conforman la colección nacional. En el caso de la Galería de Arte Nacional, hemos culminado esta primera fase. Aquí se hicieron trabajos muy importantes, es uno de los museos más grandes que tenemos en Caracas, junto con el de Bellas Artes. Hicimos los trabajos de recuperación del techo, son más de 3.000 metros cuadrados de techo, y adicionalmente en las áreas de galería y en el resto del edificio, hicimos las impermeabilizaciones correspondientes. Aquí también se hizo todo en la recuperación, el mantenimiento de los aires acondicionados, se recuperaron dos chillers, se colocaron dos chillers nuevos, se hizo el mantenimiento correctivo de 64 unidades de manejo de aire. La iluminación también se trabajó, varios de los pisos de granito se construyeron nuevamente. Aquí en la Galería de Arte Nacional hicimos un trabajo muy importante y ya está listo para que sea disfrutado. Esperamos poder continuar avanzando en este importante trabajo que sin duda enriquece nuestro acceso y nuestras posibilidades a las mejores experiencias culturales y artísticas, tanto de nuestro país como de afuera. ¡Excelente! Bueno, tenemos una Galería de Arte Nacional a nivel mundial. Ah, Mari, ¿cómo está todo ese proceso? ¿Qué me cuenta? Viceministra de Cultura. ¿Cómo está, Presidente? Un placer. Sí, la tenemos a nivel de lo que cualquiera quisiera ver en el mundo. Realmente nada que envidiar. Ahora con esas instalaciones hermosísimas que hemos tenido gracias al trabajo que usted ha venido haciendo con todos los compañeros de la gran misión Venezuela Bella, tenemos que agradecer todo el pueblo venezolano porque vemos nuestros espacios recuperados, nuestros espacios embellecidos. Y bueno, con una colección de obras que nosotros tenemos, Presidente, hoy con esto que estamos presentando abrimos la exposición Venezuela es Arte. Venezuela es Arte, ¿se está abriendo ahora? Se está abriendo el día de hoy, ya para mañana todo el pueblo venezolano puede ir a visitar nuestra Galería de Arte Nacional, ver estas 192 obras que tenemos de artistas nacionales, como César Rengifo, Reverón, Cruz Diez, Alejandro Otero, Tito Sala, la mejor colección que podríamos tener nosotros la presentamos ahí en la Galería de Arte Nacional. Y también vamos recuperando todos los museos, ¿no? Todos los museos. El país tiene que tener un sistema de museos, bueno, excelente, abierto para la juventud sobre todo, bueno, para todo el público. ¿Cómo va el proceso de los museos? Bueno, por ejemplo, tenemos el Museo de Ciencias que usted ya reinauguró, que es el museo más visitado por las familias de los venezolanos y venezolanas. Nuestros más pequeños les encanta ir para allá así. Al lado tenemos el Museo de Bellas Artes que también está siendo hermosamente recuperado toda su infraestructura del neoclásico. Está siendo trabajada con mucha delicadeza, acompañada por el Instituto de Patrimonio Cultural para cuidar, bueno, lo que es nuestro patrimonio venezolano. Y así tenemos el Alejandro Otero, el Arturo Michelena, el Cruz Diez, el Museo de Arquitectura, en fin, varios de nuestros museos también fuera de Caracas. Tenemos el Museo de los Llanos en Barinas, el Museo de Valencia, el Museo de Calabozo, el Jesús Soto en Bolívar. A todos les estamos metiendo esa gota que es más que una gota de amor para que nuestros museos estén con su mejor infraestructura. Y ustedes dirán, ¿cómo? Pariéndolo. Porque tenemos que hacer todo. No podemos descuidar nuestro país. No hay excusa. Yo siempre digo, el peor bloqueo, el peor bloqueo, no es el bloqueo del imperialismo criminal. El peor bloqueo que puede pasar es el bloqueo mental de funcionarios negligentes que dejen perder instalaciones, que dejen de perder cosas. Siempre se puede parir, siempre se puede. Con un poquito aquí, un poquito allá, con amor. Administrando cada gotica, cada dolarito que cae, cada dolarito. Y habrá para la salud, para la educación, habrá para esto, habrá para aquello, para las viviendas, para la cultura. Claro que tiene que haber para la cultura. Un país sin cultura que es, no existe. Es como un ser humano sin alma. ¿Puede un ser humano existir sin alma? Bueno, hay desalmados, eso sí, hay gente desalmada. Pero el ser humano puede no tener alma, ¿no? La cultura es el alma de un país, de una civilización, de un pueblo. Y nuestra cultura tiene que fortalecerse, cada vez ser más poderosa en su diversidad, integrada en su diversidad. Sentirnos orgullosos de lo nuestro. Sentir ese orgullo de decir, soy venezolano. Y detrás de mí hay una cultura, un legado, un patrimonio, una belleza, una diversidad. Clemente, tú eres el director de la GAM. ¿Qué me dice, Clemente? Coméntame todo. Bueno, nosotros estamos contentísimos con estos avances que han ocasionado en la GAM. Incluso pertenecemos a la gran misión mujer, porque del medio millón de visitas que recibimos, 60% son mujeres, desde los 20 a los 40 años. Entonces estamos inmersos también en casi todas las misiones. Nos sentimos realmente felices por esos avances que han ocurrido, no solamente en la GAM, sino en los otros museos del interior. Claro, es la Galería de Arte Nacional. Es la galería para que se exprese la plástica venezolana en toda su expresión. La plástica histórica de 200 años o más y la plástica de ahora. ¿Qué opciones le vamos a dar en los meses que están por venir en la Galería de Arte Nacional a esos jóvenes genios que están surgiendo de la plástica, de las artes plásticas venezolanas, Clemente? Pero dentro de nuestro programa existe un programa que se llama El Artista Joven del Mes. Continuamos con ese programa y en enero retomamos nuestro horario habitual de martes a domingo para que el pueblo venezolano pueda asistir y ver todo lo que conlleva este patrimonio nacional. De martes a domingo es el horario habitual. ¿De qué hora, qué hora? Desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en horario corrido. Pueden ir cualquier tipo de persona. Como le dije anteriormente, las mujeres son las que más nos visitan. ¿Escuelas van? ¿Liceos? Escuelas, liceos, instituciones, universidades, público en general. Correcto, es muy importante para que los niños y niñas, fíjate, aquí tenemos a las niñas y a los niños del poderoso movimiento de teatro infantil y juvenil de Venezuela. César Rengifo. Vamos a dar un aplauso a estas niñas y niños actores y actrices, a su director. Mira la belleza de unir las artes plásticas con el teatro, con la dramaturgia. Es lo que digo yo, Mari. La cultura de verdad lo es todo. Un pueblo culto, orgulloso de su cultura, conocedor de su cultura y conocedor de su historia, es un pueblo que es capaz de todo en la vida. Un pueblo que se deja penetrar, transculturizar, borrar su identidad, es un pueblo que lo colonizan. Un pueblo colonial. Lo dominan. Es un pueblo que sencillamente pierde su razón de ser. Por eso es tan importante recuperar todos los espacios y fortalecer la cultura nacional. Así es, presidente. Y nosotros también vamos a las escuelas. Nosotros tenemos programas desde los museos para ir a las escuelas a que nuestros niños y niñas conozcan del arte que tenemos, se identifiquen con nuestros artistas. Porque es lo que usted dice. ¿Qué mejor forma de afianzarnos con lo que somos los venezolanos, con lo afirmativo venezolano, si no es dándole a conocer lo que tenemos y la gran riqueza cultural que está en nuestro país? Lo afirmativo venezolano. Esa frase que significa tanto como concepto de país. Felicito a la cultura nacional porque tenemos la Galería de Arte Nacional nueva, al nivel mundial. Gracias. Gracias. Y yo me lo bendigo. Unos poquitos siempre por aquí. Ponte por aquí. ¿Ah? Eso. Gracias. Muchas gracias. Vamos entonces.